El Salvador recibe del Banco Centroamericano de Integración Económica 500 mil dólares de fondos no reembolsables para seguir atendiendo la pandemia por COVID-19. También le contamos las revelaciones de los exfuncionarios citados a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el pago de sobresueldos en gobiernos anteriores. El fenómeno de las desapariciones tiene en incertidumbre a una familia en Santa Tecla, quienes desconocen el paradero de una joven futbolista desde hace cuatro días. Conozca más de este caso. Tenemos noticias para los usuarios de Facebook. Su director ejecutivo anunció el cambio de nombre de la red social más popular del mundo, así como las nuevas experiencias que ofrecerá. Y en más noticias internacionales, en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 a personas vulnerables. Ya le contamos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Buenas noches, Roxana, amigos televidentes. Nosotros, por supuesto, arrancamos con esta entrega informativa. Estamos ya en jueves 28 de octubre y vamos de inmediato con lo que acontece. Así es, contarles, comenzamos contándoles que en el oriente del país el presidente de la República entregó la primera fase de una obra vial que busca descongestionar el ingreso vehicular al municipio de San Miguel y disminuir el número de accidentes de tránsito. La primera fase del periférico Gerardo Barrios en San Miguel fue inaugurada. Este es un proyecto que será de 21 kilómetros de longitud y tendrá una inversión total de 160 millones de dólares y se espera que beneficie a medio millón de personas en la zona oriental. Este periférico o bypass, como le quieran llamar en español o en inglés, vamos a beneficiar directamente a tres municipios. Al municipio de Quelepa, al municipio de Moncagua y al municipio de San Miguel. Y vamos a beneficiar de manera directa e indirecta a más de medio millón de personas. El bypass ya lo vimos, hermoso como está quedando. Se amplió la carretera de lo que había y pues este es el pedazo que va a conectar con todo lo demás. La primera parte de este proyecto consiste en la ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera panamericana desde el desvío de Moncagua hasta el inicio del bypass en Obrajuelo y ha recibido el apoyo de la Embajada de Japón. Y estamos muy agradecidos, estamos muy felices que hemos podido y todavía seguimos poniendo nuestra asistencia o colaboración con su país para la vitalización de parte oriente de este país. Durante este evento, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció más proyectos viales para el oriente del país. Entre ellos está la construcción de tres pasos a desnivel, dos puentes y la ampliación de calles. Uno de los anuncios es que construyremos el primer paso a desnivel en el oriente del país, que va a estar ubicado en Quelepa. Y vamos a hacer dos pasos a nivel más tipo redondel, que fue una petición que nos hizo directamente a la gente. Uno va a ser en el Triángulo y el otro en el Redondel de los Leones. Se van a construir dos grandes puentes de concreto. Uno es 110 metros y uno es 115 metros. Uno es este sobre el río Taizihuat y el otro puente es sobre el río Grande de San Miguel, que será un poquitito más largo. Tendrá 110 metros de largo y siempre de cuatro carriles. Además, el mandatario dijo que se construirá un parque de la familia cerca del volcán Chaparrastique para impulsar el sano esparcimiento y la economía local. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Sesionó nuevamente la comisión especial que investiga el pago de sobresueldos en gobiernos entre 1989 y 2019. Esta vez fueron citados a declarar tres exfuncionarios, tras las declaraciones que brindó el expresidente Elías Antonio Saca. El primero de ellos fue Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, quien aseguró que recibía un monto adicional a su salario establecido. El segundo cuestionado fue Roberto Rubio, ex miembro del Consejo Nacional de Desarrollo, quien aseguró que no tenía rol de funcionario público porque fue contratado por servicios profesionales. Posteriormente, Salvador Samayoa, como expresidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, quien afirmó que en dicho rol tuvo una retribución de 3 mil dólares. A veces hubo retrasos, por ejemplo, no pagaban este mes, pero el siguiente mes se daba el de ese mes y el de... ¿Doble? Sí. O sea que hubo meses que usted percibió 10 mil dólares de sobresueldos. O más, hubo una ocasión en que yo creo que hubo como cuatro o de repente hasta cinco meses. Y entonces el mes que, digamos, el que se pagó, se pagaron los cinco meses. No me vaya a querer comprometer con esas palabras que los abogados a veces dicen, pero yo entiendo que era mi sueldo. Era, en mi lenguaje popular, salario es lo mismo que sueldo, una retribución. Pero sí está consciente de que el presidente Flores pactó con usted esta cantidad en esa reunión, por lo cual usted asumió funciones como miembro del Consejo. Eso es correcto. Es que el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, formalizó con el Ministerio de Salud un convenio de cooperación financiera no reembolsable por 500 mil dólares. Esto como parte del programa de emergencia de apoyo y preparación ante el COVID-19. Los fondos podrán ejecutarse para compras de medicamentos o para insumos que se requieran para la atención y combate del virus en el país. Hasta la fecha, el apoyo por parte de este organismo internacional alcanza los dos millones de dólares para contrarrestar el impacto de la pandemia en El Salvador. Es una cooperación financiera no reembolsable que asciende a 500 mil dólares y que en su conjunto ya estamos superando los dos millones de dólares solo en cooperación inmediata para atender esto. La preparación de los servicios de salud, la prevención de la propagación y el mantenimiento de los servicios esenciales y otras cosas que requieran atención de la emergencia a la población afectada. Como bien explicaba el director, esta es plata que sirve para paliar todos los efectos de la pandemia y contenerla. Es decir, se puede utilizar en todos los aspectos que ya el Ministerio de Salud lleva adelante de manera muy eficiente. Y siempre en Información de Salud, mañana 29 de octubre finalizará el plazo para que los profesionales en salud materno-infantil puedan inscribirse para ser parte del equipo que liderará la implementación de la ley Nacer con Cariño. Veamos. Vamos a hacer ejercicio de una media hora para mejorar ese trabajo de parto, para acelerar un poquito. Durante más de 15 años, Carla Villalta se ha desempeñado como enfermera de parto, ahora lo hace en el Hospital Nacional de la Mujer, por lo que tomó la decisión de inscribirse para ser parte del equipo que liderará la implementación de la ley Nacer con Cariño y explica cuál fue su mayor motivación. Es un parto más humanizado, donde nosotros solo seamos observadores y no interventores, donde podamos brindarle a la mujer el derecho de ser protagonista de su parto, donde no tengamos que influir nosotros con medicamentos o atenciones, donde digamos no a la violencia obstétrica, donde podamos ser partícipes de ese momento mágico de la mujer y respetar sus derechos y los derechos del niño. En esta área se atienden al menos 25 partos cada día, por lo que dice es necesario que se tenga un cambio radical en la forma en la que tanto la madre como el bebé son atendidos por el personal, lo cual es el principal objetivo de la nueva normativa. Que en el momento de nacer ese niño se le ponga en un apego precoz, antes nacía y nosotros se lo quitábamos y lo llevábamos a la área de filiación, entonces ahora no, ahora el niño nace y se le pone en el pecho a la madre y se promueve la lactancia materna desde el primer minuto de vida. Está el pinzamiento tardío de cordón, que nos ayuda a hacer un cambio más fácil para el recién nacido y un apego más precoz con la madre. Noemi está a pocas horas de dar a luz a su primer hijo, a quien llamará Yaret, y ve positivo que las futuras madres gozarán de muchos beneficios más con esta ley. No hay un límite en la cantidad del personal de la red de salud pública que puede solicitar ser parte del equipo, ya que según el ministro Francisco Alaví, no se trata de la cantidad, sino de la calidad de los profesionales, por lo que posteriormente se hará la selección. En la página o la plataforma es registro.nacerconcariño.gov.sb, cada uno de los trabajadores de la salud puede enviar su currículum vitae y puede enviar ese video de un minuto en el cual exprese por qué tiene ese interés de formar parte o de atender el llamado y de esta manera se va a seleccionar aquellos que se consideren que pueden agregarse a esta estrategia tan importante que es la ley Nacer con Cariño. Quienes sean electos serán capacitados en diferentes áreas para que refuercen sus conocimientos en el cuidado y protección a la madre, el bebé y su familia. La ley Nacer con Cariño entrará en vigencia hasta febrero del próximo año, pero desde ya se comenzará con el proceso paulatino de la sensibilización del personal de salud. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y una familia salvadoreña espera desesperadamente noticias sobre el paradero de Jimena Ramírez, una joven futbolista que fue vista por última vez en Santa Tecla. Tenía 22 años, sin duda alguna era una persona que tenía muchos sueños, tenía muchas visiones, pues quería trabajar porque ella me decía no quiero estudiar, ya no, quiero trabajar, quiero salir adelante. Siempre quería llevar de la mano el ámbito del fútbol, quería llegar a más todavía con la liga mayor. Son los relatos de personas allegadas a Jimena Ramírez, una joven futbolista que desde pequeña inició su recorrido en diferentes equipos femeninos. Inició en Alianza, estuvo en Alianza Woman. De ahí, pues, se echó con Atlético Marte. Y por último, pues, estuvo con Sanzanate. Buena jugadora, bastante buena. Se forzaba bastante para ser puntual con los partidos, para estar pendiente de cualquier cosa, con respecto a los partidos. Cuando estaba en Atlético Marte, su vida literalmente era jugar fútbol, era estar en el fútbol. No hacía nada más que eso. El domingo 24 de octubre se desarrollaron con normalidad los partidos, como era costumbre, en una cancha ubicada en la colonia que es Saltepec, en Santa Tecla, en donde Jimena jugó en el de las 6 de la tarde y también esperaba continuar en el torneo de las 8 de la noche. Sin embargo, ese día fue el último en el que sus amigas y familia la vieron. Aseguran que el tiempo que llevaban jugando en el lugar nunca tuvieron problemas, a pesar de la presencia de pandillas en la zona. Se acercó a una amiga, una compañera del equipo. Le dijo que iba a ir a la tienda. Pues la amiga le dijo que se quedara ahí, verdad, viendo el partido, porque ella iba a iniciar. Y ella dijo que no, que iba a ir a la tienda. Y pues, en lo que mi compañera entró a cancha, pues ella se fue. Y comenzamos a llamarle el celular. Eso le ha salido apagado. Y fue extraño, pues nos tuvimos que esperar, verdad, a ver qué sucedía. Ya de ahí, pues la desesperación ya no pudo más. Y yo le dije, pues no, hay que ver qué hacemos, porque no se puede quedar así. O sea, esto es algo muy complicado, muy delicado, porque no da ninguna señal. Por ahora, lo único que ha quedado en manos de sus amigas es la camiseta que utilizó por última vez, con la esperanza de seguir usándola y de llevar en alto al equipo al que pertenece. El amor que ella le ponía, era muy profesional en lo que ella hacía. Era muy dedicada. Siempre quería más, porque siempre trataba de hacer bien las cosas. Le gustaba ganar. Era una persona ganadora, campeona. Y lo va a seguir haciendo. Es una mujer bastante buena persona. Siempre se preocupó por los demás. Por si tienen que comer, por si tienen dónde estar. Este es uno de los muchos casos que se registran en el país de personas desaparecidas. Del dolor e incertidumbre por la que atraviesan muchas familias y amigos mientras esperan una respuesta. Piden a las autoridades e investigue el caso para dar con el paradero de Jimena Ramírez, una joven futbolista que aspira a seguir en la Liga Mayor. Ese día no entiendo qué pasó en realidad. Pasó todo así de repente, todo de la nada, sin ninguna explicación. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Otra instrucción generada por los centros para el control y la prevención de enfermedades allá en el camino hacia una mayor protección de las personas ya vacunadas y cuya salud es delicada o están en entornos de riesgo. La colocación de una cuarta dosis de inmunización, además del refuerzo en las fórmulas Pfizer, BioNTech, Moderna y Janssen. Así lo comunica de manera oficial el portal de los CDC. Por otra parte, la directiva de la empresa Moderna indicó que en las próximas semanas los entes reguladores de salud pública en Estados Unidos podrían recomendar el uso de su vacuna en niños y preadolescentes entre 6 y 12 años de edad. La farmacéutica informó que para finales del 2021 o comienzos del próximo año prevé publicar los resultados sobre las pruebas de vacunación de infantes entre, escuche usted, 6 meses y 6 años. Es el momento de despedirnos, pero antes queremos darle las gracias a usted que ha estado en nuestra sintonía, por supuesto a través de la señal de Canal 12 y también a través de Facebook. Vemos sus mensajes, así que muchos saludos y muchas gracias por siempre estar ahí pendiente y pues también tomarse el tiempo de escribirnos. Por supuesto, Roxana y amigos televidentes, gracias por haber estado pendiente estos 60 minutos de información. Por supuesto, mañana o nuevamente a las 8 de la noche con la emisión estelar de Noticiero Hechos. Hasta buenas noches.